Sí, buenas tardes. Nos encontramos aquí en Axtraque, en la calle Sur 6, entre la Poniente 9 y 11. Vamos a llevar a cabo lo que son la entrega del insumo de almacenamiento de agua. Agradecemos a la Congregación Mariana Trinitaria por hacer posible la entrega de estos tinacos y cisternas de 1.100, 2.800 litros y 2.500 litros. La Congregación Mariana Trinitaria es una institución oaxaqueña que a lo largo de 23 años ha estado ayudando a las familias mexicanas con los programas subsidiados. Quiero decirles que Mariana Trinitaria tiene más de 200 programas, como lo son láminas de fibra cemento, leche, carne, calzado, pintura, entre otros programas para ayudar a las familias. La Congregación Mariana Trinitaria dice, no te regalo, Congregación Mariana Trinitaria te ayuda para que nosotros valoremos cada uno de estos programas y cada uno de estos insumos. Cabe recordar que estos programas son sin fines de lucro, son ajenos a todo partido político, a nadie se le condiciona. Todo esto es para el mejoramiento de cada una de las familias. Agradecemos y enviamos un cordial saludo al licenciado Jorge Alberto Leiva, al licenciado Crescencio, por estar dándole seguimiento a estos programas, a la Asociación Civil Grupo Flores Cruz, porque gracias a esta asociación nosotros llevamos ya más de cuatro años gestionando aquí en Aaxaca. Hoy se van a ver beneficiados gente de la Congregación de Loma Grande, de Capisayo, de Cabecera Municipal, y como siempre será un gusto recibirnos y poder hacer grupos comunitarios para seguir beneficiando a más gente. Hoy todos les decimos a la Congregación Mariana Trinitaria, gracias Congregación Mariana Trinitaria. Gracias por ver beneficiados gente de Loma Grande, de Capisayo, de Cabecera Municipal.